El programa de ingreso para mayores de 25 años está destinado justamente a personas mayores de 25 años que no han terminado su secundaria por diversos motivos. Este programa tiene por finalidad garantizarles este acceso a una carrera universitaria determinada a través de una implementación de tutorías docente llevándose a cabo durante este año para luego culminar y poder inscribirse para el periodo electivo 2013. Las inscripciones abrieron el 27 de agosto y cierran el 14 de septiembre. Durante ese periodo receptamos en la Secretaría Académica del Rectorado, Entre Ríos 1431, la implementación requerida y allí les comentamos específicamente cómo se implementa el programa. La modalidad que está implementando la universidad es a través de tutorías docentes, en donde se realiza un diagnóstico del antecedente del postulante y una evaluación para acceder a esta autorización que hablamos para inscribirse en la universidad. Esto es importante resaltar que este programa no da por culminado los estudios secundarios de nivel medio, sino que es una posibilidad de acercamiento a una carrera universitaria para luego, culminado con esto, inscribirse en la carrera, hacer el curso de admisión y cuando logran la condición de alumno de universidad, realizar la carrera. Bueno, el programa se viene desarrollando desde 1997 con la Ley de Educación Superior, que en su artículo séptimo contempla a este tipo, a esta población. Como sabemos, hay dos convocatorias, una que se realiza durante los meses de septiembre a noviembre y la segunda convocatoria que se realiza en el mes de febrero. Para este año comienza la implementación, este viernes, en Villa María, en la sede de Córdoba, comienza el 8 de septiembre y en Villa del Rosario, en la carrera Medicina Veterinaria, el 4 de septiembre. Convocarlos, invitarlos a todas aquellas personas que por distintos motivos no han culminado una carrera, que tengan intención de cumplir una meta postergada, nuestra universidad tiene un espacio a través de sus carreras de poder concretarlo y decirles que todo es posible si realmente hay ganas, decisión y sobre todo deseo para poder concretar una carrera universitaria.